El eje 3 sur, Río Frío, bueno pues ahí una unidad del metrobús chocó y derribó prácticamente un poste metálico. ¿Qué ocurrió? Bueno, pues de acuerdo con el testimonio de los pasajeros que iban en ese metrobús que corre de Tepalcates a la colonia del Valle, el conductor del metrobús tuvo algunas fricciones, algunos roces de palabra primero con algún motociclista, el motociclista le cerró el paso ahí en una estación y de las palabras pasaron a los golpes. Desafortunadamente el motociclista le rompió los lentes al conductor de este metrobús, lo sangró y el conductor del metrobús pues continuó manejando así y esto pues de alguna manera, bueno pues le produjo poca visibilidad y vino este accidente. Desafortunadamente, bueno pues el conductor de esta motocicleta también se dio a la fuga, escapó del lugar hasta este momento, bueno pues se le ha dado, se le ha tratado de dar seguimiento por cámaras, no se ha localizado, el pues el metrobús quedó prácticamente inservible, tuvo que ser retirado en grúa y algunos de los pasajeros que viajaban en él también sufrieron lesiones, ya fueron valorados médicamente en el transcurso de la madrugada, afortunadamente no son lesiones de gravedad, pero sí algunos golpes en la cabeza principalmente, así que bueno, para estar pendientes también de esta información.